Hola, Paula. Del 1 al 10, ¿cuánto te gusta la comida? Ahora tengo que decir, hola, Marina, 9. 9. A mí solo 9 si son dulces. Si no son dulces, no entra el 9. ¿Y la moda cuánto del 1 al 10? Se me queda corto. Un mil. ¿Y a ti? Un mil. A mí depende de quién lo lleve. Si lo lleva Selena Gomez, un 2.000. Así que, por eso, hoy, ¿de qué vamos a hablar? Estás dejando ya noqueada. Hoy vamos a hablar del universo de la moda y la comida. ¡Dentro intro! Los miércoles, se va de rosa. Te juro que empezar este capítulo ha sido como entrar al ring y que me metiesen dos puñetazos en la cara. ¿Por qué? No me lo esperaba, porque me has dicho lo primero que todo. Hola, Paula, ¿qué tal? Y es como... ¿Sabes? Tengo que cuando te encuentras con alguien. ¿Qué va? Que hoy estoy muy bien por el acontecimiento que ha sucedido esta mañana. Esta mañana, Badguial me ha dado like. ¡Sí! Lo vamos a marcar y cada año se va a celebrar en nuestro calendario. Cada año se va a celebrar este día. Vamos, totalmente. O sea, ya te puedes considerar alguien en la vida. Estoy muy feliz. A ver, ya lo era. Desde el momento en que Badguial sabe que existimos, pasamos a otro plano. Tía, yo tengo una colección de likes bastante buenos. ¿Les capturas? Tengo un álbum. Uno de los más heavys que tengo y que más aprecio es el de Virgil Abloh. Hombre, claro, joder. Pero es que Badguial está ahí en el mismo level, ¿eh? Yo me acuerdo del día que me siguió a Carla Paucar, con mucho cariño. ¡Oh, guau! Ese día yo me acuerdo que estaba con mi novio en un hotel y él no entendía absolutamente nada de lo que me estaba pasando, ni quién era Carla, ni nada de nada. Pero yo era como... Esto es muy bonito, cariño. No tenemos nada que ver, pero este momento nos ha unido para toda la vida. Claro. Bueno, después de esta conversación tan deliciosa... ¿De qué vamos a hablar hoy, Paola? Pues de comida, a ver si tenéis un poco de hambre, porque vamos... A mí me hace gracia que hayamos elegido hablar de la comida el día que hemos venido aquí, Paola y yo, sin comer. O sea, esto va a ser una tortura. El típico día que estás en clase o en el trabajo y cualquier persona dice un comentario de ¡Ay, qué rico no sé qué! Y te hace el estómago en plan... Pues así estamos. Vamos a hablar de comida durante una hora sin haber comido. Maravilloso. ¿Por qué hemos elegido hablar de comida en Sebate Rosa? Porque igual la gente dice ¡What the puto fuck! Sí. A ver, obviamente buscábamos un capítulo que fuese mucho más random, pero esto surgió... Cuéntame, Nina, cuenta cuánto surgió. Bueno, yo iba a decir... Que te corresponden los derechos, por familia. Le iba a justificar primero un poco en plan, a ver, hay muchas veces en que la moda gira en torno a la gastronomía y al revés, como que la gastronomía se inspira en la parte estética, etcétera, entonces sí que nos parecía que tenía como mucho sentido. Sí, siempre hay una parte artística en ambos. Exacto. Y además, pues un día estábamos por un mercado tomándonos unos pinchos y básicamente mi novio dijo ¡Ay, ¿por qué no habláis de comida un día? Y pues dijimos ¡Pues venga! ¡Pues venga, vamos! Claro que sí. Así que este capítulo es por Xavi, no es por la moda. Por las risas aseguradas. No, a ver, y luego también, que es lo que te estaba contando antes de empezar, que yo tengo una manía en que yo concibo muchas veces la ropa mía en torno a situaciones de comida. Me explico. Yo compro outfits en función de las cenas y comidas que tengo. Claro. O sea, si vas a comer un brunch, te vistes de una forma diferente. Un vestido de florecitas así veraniego para un brunch. Luego veo un vestidazo de noche que dices, nunca jamás me van a invitar a un evento tan, tan, tan especial como para ponerme esto. Pero siempre dices, ¿y si hay una cena? Sí. No sé. Entonces, moraleja. Que la gente nos tiene que invitar más a cenas para poder sacar todos los outfits que tenemos en el armario. Pero bueno, no va tanto como del evento en sí, sino que vamos a hablar más bien de lo que está en el plato. O sea, literalmente en el plato. ¿Qué opinas del momento en el que vas a un restaurante que se come, a ver, el caso más famoso yo creo que es comer langosta, pero el otro día yo fui a comer hot pot y también te dan un babero. ¿Cómo es ese momento a nivel estético? ¿Cómo lo vives a nivel fashion? Es necesario. Quiero decirte, me necesito tener look, sí. Prefiero llevarme una foto fea que el vestido que me ha costado 100 pavos manchado a mi casa. ¿Qué preferimos, el babero o cenar mona, pero irte a tu casa con manchurrón? Es que langosta no sé cuánto mancha la langosta. A ver, yo no he comido eso en mi vida. Pero un hot pot te puede dejar bien cuadro. Cualquier tipo de sopa. Me encanta que vayamos a hacer este capítulo porque todo lo que se demoda no tengo ni idea de comida. No, yo tampoco soy una fanática absoluta de la comida, vamos, soy de los dulces. Pues Ala, empezaríamos, ¿quieres empezar con el tema de...? Hemos apuntado como varias anécdotas que han unido, que unen en ciertos puntos la moda y la comida. Como por ejemplo, un desfile, un acontecimiento donde hay muchísima gente, como cualquier evento. En los eventos hay comida. ¿Hay comida en los desfiles? No. No, que nosotras sepamos. Hay alcohol, que es lo que decía Marina. Claro, entonces yo me lo he apuntado como un romántico. A ver, si es una presentación, sí que suele haber como un pica pica, pero un desfile como tal es más uuuh, ¿sabes? Todo el mundo va como corriendo. Desde aquí pediría que pusieran comida. Porque ponen mucho cóctel. En plan, creo que sí que hay como tendencia el bartender, el no sé qué, el no sé cuántos, para que la gente también chachare, pero... Claro, es que yo creo que la comida es algo que inspira a la moda a nivel conceptual y estético y visual, pero no tanto en sí, además con todos los problemas y toxicidad que ha tenido a lo largo de los años la moda con la comida. Entonces es como... Pues para mí es un acercamiento esto. Claro, cerca pero lejos. Claro, pero si pusieran... Por desgracia. O sea, para mí es como que forme parte de la performance. Que haces un desfile en plan de una súper futurista y no sé qué, pues a ver lo que pones de comida, para mí todo es coherencia. Vale, vale, vale. ¿Sabes? Como a lo mejor es un brownie con tierra de esta así granulada. Yo qué sé. Entonces, yo para mí, los desfiles les falta esto. Vale, pero como en los desfiles no hay comida y ya hemos lanzado este mensaje desde aquí, podemos hablar de otras cosas que tienen que ver con la comida y con personalidades de la industria de la moda y grandes celebrities. Vale, como la Met Gala, por ejemplo. Como la Met Gala, por ejemplo. Que no nos gusta ni nada que hablar de la Met Gala. Siempre que se pueda sacar. Claro, la Met Gala en realidad es una excusa para enseñar vestidos que gira en torno a una cena. O sea, la gala es una cena. Entonces, yo entiendo que se sirve comida. No la hemos probado nunca. No la hemos visto jamás tampoco. Entonces, se dice que hay comida y yo he investigado un poquito para saber qué habían comido en la Met Gala de 2023. Ay, qué maravilla. Necesitamos. Os lo voy a leer, ¿vale? Yo lo leo, no prometo. Sopa de guisantes de primavera, salmón a la nage y de postre, petit fours o tartaletas de repostería francesa que podían ser de chocolate con frambuesas, frutas, crema pastelera, fresones, entre otros. No he entendido ni la mitad del menú. Sopa de guisantes de primavera. Es que yo no sabía que había guisantes de invierno, ¿sabes? En plan... Yo tampoco me he quedado ya con eso. Luego, salmón a la nage. Nash. Nash. Y, oh my God. Y petit fours o tartaletas. Madre mía. Yo te digo también, siendo muy sincera, me parece un menú insulso. Hombre, pues para que valga 500.000 euros la mesa, ya te digo yo si el menú se te ha quedado corto. O sea, es súper insulso. En plan, sopa de guisantes. Que son, o sea, que estoy en plan, no entiendo. Sí, ya podría ser ahí como, yo que sé, un tartar con una crema o... Sí, o yo que sé, a mí me gusta como los restaurantes estos modernos que te traen 20 postres. Pues yo me imaginaba un poco la Met Gala así. Ya, como un poco de picoteo, ¿no? Claro. Como un menú degustación que te traen un poco de todo y pruebas. Sí, algo de ese estilo. Y también estuvieron inspirado en la temática. En plan, inspirado en los gustos de, yo qué sé, de Karl Lagerfeld. ¿De Karl Lagerfeld? ¿En dónde se estaría la mesa vacía? Ya, es verdad. Un guisante en medio del plato, así. Que hablando de Karl Lagerfeld, una de las cosas que tengo ya apuntadas es la famosa dieta de Karl Lagerfeld, que era súper extrema. Tengo anotaciones porque me ha parecido muy heavy lo que he leído. Y es que Karl Lagerfeld quería entrar en los trajes que hacía Heidi Slimane para Dior, que eran súper skinny. Y adelgazó 40 kilos con esta dieta que se componía por, es que es muy fuerte, 10 Coca-Colas light al día. Que señor, si quiere quitarse 40 kilos, quites las 10 Coca-Colas. Pero no es que lo que va a tener, o sea, una cosa. Pero es que se quitó todos los azúcares. ¿Qué más? ¿Qué más era? Ya, pero tomaba Coca-Cola. Lácteos, muchas frutas y verduras, pero siempre hervidas. ¡Qué agonía! Luego, comer codorniz todos los días y muchos suplementos proteínicos y vitamínicos. Obviamente, porque desayunaba solo dos sobres de proteína y las 10 Coca-Colas light al día. ¿Cómo te quedas? Ah, espera, y lo más gracioso de todo es que me parecía que la dieta se llamaba la dieta en 3D. ¿3D de qué, señor? Si sigue comiendo así se va a quedar en dos dimensiones, plano. ¿No se le va a ver? O sea, qué raro. ¿Tres días de hambre? Claro, tía, yo aguanto tres días al cuarto. Digo, a tomar por culo unas crepes y una tortada francesa de esas. Y otra de las personas que también es súper famosa en la industria de la moda por una dieta súper restrictiva es Victoria Beckham. Bueno, sí. Solo come salmón todos los días y era otra... Pero es súper tóxico eso. Claro que sí. Es horrible. Bueno, y también porque es celíaca, ¿no? Creo que Victoria Beckham es celíaca, entonces no puede... Pero ahora hay un montón de alternativas para la gente celíaca es que con la excusa de soy celíaca... Ya, ya, no, salmón desde luego. No come nada, muy heavy. Esas son unas de las dietas extremas que yo he traído así de la industria. Que hablando de Carla Gerfeld, su mejor amiga, que es Anna Wintour... Su esposa. Claro. Es muy famosa también dentro de la industria por un capricho que ella tiene, que son los Starbucks, los cafés de Starbucks. ¿Qué habías oído tú de esto? Hombre, siempre, siempre, siempre recorren las redes sociales, típica imagen en la que está su asistente esperando con los Starbucks. Y en el Diablo Viste de Prada tenemos como la famosa imagen en la que Miranda le pide los cafés y ella los va llevando, entonces hace referencia. Y además, este año, para la gala del Met, Anna Wintour hizo un repaso de algunos looks de Carla Gerfeld. Y en el mismo vídeo de Vogue sale a la derecha el café de Starbucks. Tapado, pero el café. Ya, que sabes, dices, sé cuál es, sé que es Anna Wintour. Sabes cuál es. Que además este año se ha hecho como muy viral, o sea, con todo el tema de que han salido creadores de contenido en TikTok y por lo tanto cualquier persona puede de golpe explicar una historia que sea global, ha salido... Uy, ¿quiénes son esos? ¿Quién? ¿Los que hacen eso en TikTok? Ah, bueno, claro, nosotras, bueno, ellas. ¿Y de quién? Hablando en tercera persona. No, pero que me hizo mucha gracia porque se ha hecho muy viral una chica de Estados Unidos que preparaba cafés en Starbucks en Nueva York, en frente de la oficina de aquí nuestra querida Anna Wintour. De Condonast. Exacto. Y entonces tenía un montón de vídeos hablando sobre los pedidos que le hacían los asistentes de Anna y verificaba escena a escena del Diablo de Prada en plan, esto es verdad, esto no, nunca pide cuatro cafés, solo se pide dos, solo no sé qué. Y necesitamos que traigas, ¿qué café toma Anna Wintour? Yo lo tengo. Se toma el Cold Milk Grande Latte. ¿Oh? Cold Milk Grande Latte. Y normalmente dice que pidía dos, la chica no sabe. Pero sin ningún tipo de leche extraña, sin ningún tipo de temperatura a ciertos grados Kelvin. No, sí que dicen que, o sea, que lo quiere grande porque le gusta como que sepa más a leche que a café, o sea, que no tenga mucha carga de café. Vale, como manchado. Exacto, pero largo. Y la chica siempre contaba, bueno, con una... ¿A frío? No, 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 no. Templado. Entonces ahí a mí me parece una dificultad. ¡Oh, Dios! ¡Qué pejilleros! Odio esos tipos de pedidos de, bueno, de lesarvas y de cualquier desartecimiento. Claro, pero tú ponte que te lo ponen templado. Claro, ¿templado a la lengua de quién? No, llega tú a la oficina, súbete tú hasta el piso de un aguento, llega frío el café. También. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Claro, lo puedes pedir un poco caliente con la leche natural. Claro. Pero típico pedido de cuando llega alguien y empieza, hola, buenas, quiero un café grande con el café arábico que tenga la leche de avellana con un poquito de leche de arroz y estoma. Sacarina, por favor. Ay, madre mía. Estevia, señora, no beba por la mañana. No beba café, beba un colacao. Claro, exacto. Tómese un vaso de agua, que sienta muy bien. Pues Ana Wintour es una persona. Vale, Ana Wintour tampoco, pero solo por la temperatura, me lo esperaba más. Y luego sí que se pide como una blueberry muffin. Oh my God. Una muffin. Y se ve que cuentan que es muy gracioso porque se pide la grande, en plan la size pig. Sí. Y que solo bebe dos sorbos. En plan, bebe dos sorbos y se cansa y lo deja. Ay, me representa. Y que dice, ya está frío y lo deja. Ay, me representa. Me canso enseguida como de las bebidas. Pues esa es Ana Wintour. ¡Qué maravillosa! ¡Ay, qué fuerte! Y otra persona que también era muy famosa por llevar los cafés de Starbucks en el mundo y la industria es Ariana Grande. O sea, siempre salía que le hacían fotos los paparazzis, salía con los taconcitos o las botas, una hoodie enorme y el café de Starbucks enorme también en la mano. Entonces es una imagen, porque como ella es tan enana y el café era tan grande, era como, de hecho fue imagen de Starbucks durante un montón de tiempo. Y salía ella de dentro del vaso. Sí, no, y hicieron una colaboración juntos al final. Sí, ojalá este capítulo fuese una colaboración con Starbucks. Mira. ¡Starbucks! Ahí aquí estamos. Pues se ve que ella hizo, se llamaba Cloud Macchiato y salía como de las nubes el macchiato que ya... Ay, le pega tanto. Como el batido este que hicieron una vez en Burger King, a mí ya se me está yendo la olla, que era como de unicornio, sería muy Ariana Grande. Que por cierto, tenemos un juego así ahora luego. Ah, sí, ah, bueno, luego lo vemos, es verdad. Que este estaba compuesto por espuma de leche fría, shots de espresso y caramelo o canela. Ah, shots de espuma de leche fría. Exacto. Que es diferente. ¿Cómo, cómo? ¿Es diferente la espuma de la leche fría de la leche caliente? Pues no lo sé, aquí alguien sí lo sabe. Qué fuerte, estoy descubriendo un universo. No sé, yo sé que dejó de colaborar con ellos, o sea, como que al principio si os fijaba y siempre llevaba vasos de Starbucks y ahora lleva cafés independientes, o sea, ahora lleva vasos... ¿Era colaboración? No, no era colaboración. Al primero ella pedía vasos de Starbucks. Y luego ya hicieron la collab. Se hizo muy famosa ella, entonces Starbucks ya la contactó, hicieron la collab y a posterior de eso, ella de golpe cortó y dejó de pedir cafés de Starbucks porque se hizo muy supporter del movimiento Black Lives Matters y Starbucks no dejó a sus empleados asistir a las huelgas. Sí, qué joder. Y entonces Ariana Grande dijo, fuck you, nunca me vais a ver con eso. Ya, César, tía, ahí. Grande Ariana Grande. Haciéndole homenaje a su apellido. Claro, entonces ya pues lleva cafés independientes siempre. Qué fuerte. Qué reina es. Sí, sí, reina, reina. Luego también otra de las cosas anecdóticas que tenemos es que hay una celeb que está súper vinculada con una comida que es Kendall Jenner y la pasta y aquí yo traigo una de estas historias que hemos visto por TikTok que yo creo que es real. A ver. Y es que en la última canción de Bad Bunny, persona con la que está liada. El conejo malo. El conejo malo. En su última canción con Eladio Carrión, él dice en una estrofa. A ver qué pensáis, por favor, porque yo creo que sí, 100%. Me he sacado la letra y todo. Pone Ferrari U, no le gustan los Lamborghini, que ya sabemos que Kendall Jenner siempre lleva coches clásicos. Y pone mucha pasta, carbonara, fettuccine, las de Scorpio son peligro. Y ella es Scorpio. O sea que es dedicado a Kendall. Seguro es a Kendall. Y dice lo de la pasta. Es que la foto está tan famosa de Kendall con... Sí, que sale guapísima. Guapísima. Y encima pone como bikini mini. Y también tiene su hermana, Kylie, tiene un vídeo en YouTube de no sé cuántos minutos haciendo como la receta de pasta de la familia, que me gustaría ver cuál es la receta de pasta de la familia porque son como macarrones y cheese con Chris. Y es viralísimo ese vídeo también. Sí, súper, súper viral, que también ahora que tú vas a hablar de esa persona, quien tiene una receta súper viral es Gigi. Gigi Jadín. De pasta. De pasta. Ellas. Pero me hacen gracia las recetas de pasta de los norteamericanos porque es que es lo que te digo, suele ser como... Es lo que sale en el sobre, ¿no? Sí, es como, a ver, la receta de mamá de pasta. Bueno. Sí, rollo cojo el tomate, Solís, lo tiro, le pongo dos kilos de queso, le tiro todas las especies que encuentro por mi casa y luego viral. Exacto. Tías, ¿por qué son ellas? Es como los looks. Y también hay un corte muy viral de Kim Kardashian pidiendo un tipo de pasta que se llama pene. Sí. Y lo dice como, porque ella es muy elevada, y lo dice muchas veces, muy lento y como un poco dormida, en plan, I want some pene. Y es como, y se hizo viral ese corte. Pero eso antes de su colaboración con Dolce & Gabbana o después. Creo que fue antes. Ya estaba ahí adelantando el terreno. Sí. Qué bueno, no lo había visto ese. Y otra persona que también es muy famosa y conocida junto a un alimento es Chichi Hadid. Sí. No solo por la pasta, sino porque a mí me flipa que cada vez que la hacen ir a un puto programa de televisión... Siempre cocina, ¿no? O sea, siempre le hacen comer. Claro, tía, la hacen comer. Pero esto me parece fatal. Y le hacen comer una hamburguesa. Pero tía, yo... Es como... Tiene doble sentido. Exacto. Yo no creo que sea tanto por su pasión por la cocina y por la comida. Yo creo que es porque es una modelo que adelgazó un montón en su momento. Sí. Está en forma. Y que su madre siempre le prohibía en... Es que eso es muy fuerte. ¿Cómo se llaman estas madres? Mujeres ricas de Beverly Hills, madre almendra. Almond mom. Sí. Exacto. No le dejaba comer nada, como que le daba un trocito de pastel en su propio cubrello así y se lo partía por la mitad. Es como, a ver, señora, deja a su hija, que haga lo que quiera. Enhorabuena, es tu cumple. Es que madre mía. No, pero... O sea, sí que entiendo porque ella misma cuenta que cuando llegó a Nueva York como que hizo una ruta para buscar la mejor hamburguesería, como que ella se lo pasaba bien con sus amigas y tal, probando hamburguesas. Entonces yo entiendo el background de la historia. Hostia, que le pidan criterio, ¿no? Que se jale la hamburguesa. Claro, que a día de hoy la noticia siga siendo Gigi Hadid se zampa una hamburguesa con Jimmy Fallon. Ya. Bueno, sí, es que ya se ha zampado como siete hamburguesas. Basta, make it stop. Entonces, bueno. Eso es raro, ¿eh? Sí. Dejamos ahí abierto un poco... El debate. El debate de la conversación. ¿Qué opináis? ¿Queréis seguir viendo? Mira, una ASMR. Eso sí me gustaría. Una ASMR de hamburguesa de Gigi Hadid. Seguro hay. Como lo que hizo Goicochea, con vicio. Seguro hay. Pues con Gigi Hadid zampado. Muy bueno ese vídeo. Seguro que hay. Yo te traigo también una anécdota hablando de gente que está vinculada con comida. Esto es todo lo contrario. Creo que es una historia que la gente no se imagina, pero está ahí. Y es que se dice que cuando John Galeano se quitó, no vamos a continuar la frase, se comía unas bolsas de gominolas increíblemente grandes. O sea... Todo el día comiendo gominolas. Como los chicles antes de estrés. Que también existe la adicción al azúcar. Claro. Bueno, yo tengo esto. Tía, a mí me pasa. No hay nada que me guste más en el mundo que las gominolas. Es sugar rush. Te lo juro. Es súper adictivo. Pues John Galeano es de estas personas muchísimas gominolas. Claro, es como cuando te quitas de otras cosas y te dan chicles de nicotina, ¿no? Para que estés como masticando y así te mantengas ocupado. Tal cual. Súper fuerte, ¿eh? ¿Te imaginas? Tener miedo de que John Galeano no tenga una golosina cerca. ¿Tener miedo de que John Galeano se coma mis golosinas? Claro. No sé qué es peor eso o que no se las coma. Señor, váyase. Claro. Déjame en paz. Guau. Y luego... Ya no voy a hablar de adicciones. Es como con el micrófono, soy como súper raro. Alex no socia. Vale, seguimos. También tenía apuntados lo contrario, ¿no? Estos son como cosas que les gustan a los famosos y luego tenía apuntados gente que por desgracia es alérgica o intolerante a cosas y cuando va a sitios tiene que decirlo porque es en plan... Qué cruel. Cuando lo has dicho me he reído. Lo siento por toda esa gente. Bueno, mi novio. Exacto. Hola, Xavi. Pues a Ariana Grande le pasa que es alérgica a un tipo de tomates. No me digas. ¿A un tipo? Sí. No sé a todos porque le pasó durante el... Hola, soy alérgica al tomate pera. Claro, algo así, te imaginas. Tomatitos cherry, no, por favor. Le pasó durante el Swindler Tour. Entonces, tú imagínate, tuvo que suspender no sé cuántos conciertos e hizo un comunicado. Italia llorando. Claro, Italia llorando. Hizo un comunicado en plan... I'm so sorry, guys, pero soy alérgica a los tomates. Y es como... ¿Qué? No te puedo tomar en serio. ¿Y por qué canceló todo? Porque se linchó la lengua. ¡Ostras! No me acuerdo si era la lengua o la gloria. ¡Pobrecita! No me acuerdo, pero... Es que las alergias alimenticias son una putada porque te pones así. Ya. ¿Sabes? De repente pareces un sapo. Bueno, y eso si no te mueres, que también es bastante putada. ¿Sabes? Pero... ¡Oh, guau! ¡Duras declaraciones! ¿Vas a contar alguna más? ¿Te alergias? Tal. Ya. Pero algo tomará, ¿no? Es que no lo sé. Igual es tomateína. No sé. Puede ser. No, porque la teína también es un tipo de cafeína. Fuck. Está ahí muy fina la línea. Claro, no sé qué tipo de cafeína es alérgica a Triwbarrimor, pero... ¡Qué fuerte! Es heavy, ¿eh? Fuerte, fuerte. Y nada, después de esto yo creo que podríamos pasar más a un ámbito moda que de repente parece que nos hemos comido a Alberto Chicote y a... No. Y a Arguiñano, porque de repente estamos aquí tú y yo como si supiésemos de que hablásemos. Entonces, vámonos un poco al ámbito moda. Iba a contarte un chiste de Arguiñano, pero no, voy a pasar, voy a seguir. No, pasa, pasa porque vamos. Veamos veces que hemos visto comida en pasarela y yo quería empezar por algo que está volviendo a ser súper famoso, que es la langosta en Schiaparelli. Schiaparelli se hizo súper famosa por el surrealismo de hacer un vestido con una langosta gigante en la falda y esa es para mí la primera introducción de comida en un vestido. Bueno, y Doja Cat ha decidido recuperar esa refe. Doja Cat se convirtió directamente en la langosta, la langosta brillante. Dios mío, que contó que lo pasó fatal. Sí, ¿por qué? Porque le pusieron, claro, para hacer una langosta se cubrió en brillos, puestos a mano y se ve que tenía gastroenteritis, tío. Tú imagínate para ir al baño. Bueno, pues al menos no se veía que estaba roja. Claro. Porque ya lo estaba. Total. ¿En serio? Bueno, como iba no se le veía mala cara. No, no se le veía nada, entonces bueno. Sí, pues es muy buena refe. Y luego otra persona que también ha recuperado mucho el tema de la langosta es Dugalipa. Porque tiene una canción que se llama We Were Good o algo así o algo así y sale una langosta en el videoclip y entonces en toda su gira Dugalipa ha pedido una langosta hinchable del tamaño de esta habitación y la pone encima del escenario y ella se pone al lado de la langosta como a cantar. No sé qué tienen los famosos con las langostas porque no sé si esto será verídico, pero alguien me contó que Katy Perry, que Katy Perry, que Katy Perry, Katy Perry, River, me va a pasar como, ¿cómo llamaban a Dugalipa? Dula Pip. Me encanta. Dula Pip. ¿Katy Perry? ¿Katy Perry? ¿Katy Perry? Sí, pobrecita. Me va a dar como hablar del diario de Patricia a la risa, no puedo. Mejor refe, el diario de Patricia. Que a Katy Perry pedía que pusiesen en su camerino un acuario de langostas. Dios mío. ¿Eso tú te crees? ¿Qué le pasa a la gente con las langostas? Que como cuesta mucho dinero. Claro, es como una demostración. Sí, ¿tú crees? Pues mira. Pues esa sería la primera. ¿Has traído alguna así de moda que te haya gustado? Claro, la de moda más mainstream que ha habido ever, que es la de... Bueno, yo creo que fue la primera vez que veía algo así. Lady Gaga vestida de carne en los MTV. ¡Guau! En 2010. Yo me quedé bastante impactada. Yo creo que ese día empecé a saber quién era Lady Gaga. Es que mucha gente empezó a saber quién era Lady Gaga por su vestido. Es que es una persona vestida con carne. Con chuletones. Con chuletones. Let's talk about que llevaba uno aquí. En la cara, ¿sabes? Típico día que te levantas con el pelo medio sucio, somos. No, la verdad es que a mí no me parece bonito. Y luego además pensé en el tema del olor. Porque tú imagínate estar al lado de una persona. ¡Guau! ¿Pero era real? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, pero nunca me había parado a pensar sobre ello fríamente. En plan, yo era un chuletón. Sí. O sea, era Lady Gaga. Si no es real, es como que pierde todo el point de su performance, ¿no? Sí, qué fuerte. Ya ves. Que luego también otra persona que ha ido vestida literalmente de comida es Katy Perry. Y creo que varias veces. Varias, muchas veces. Yo iba a decir en la Met Gala, porque yo sé que tú sabrás otra. Yo iba a decir en la Met Gala que fue de Moschino de hamburguesa. Maravillosa. O sea... A ver, a mí lo de Katy Perry, hay unas partes... Katy Perry. Katy Perry me parece divertida y hay otras partes que pienso... A ver... I don't know. Ya. En plan, sí que cuando empezó en el universo de la música tenía como mucha fijación por todos los dulces... El candy style. Sí. Exacto. De hecho, que iba como vestida... Y galiano por al lado. Tía. Yo recuerdo mucho el videoclip en que se ponía dos conos de nata y lanzaba nata. Sí. Pues yo se lo recuerdo mucho. Y luego todo estaba como ambientado... ¿No te ha gustado el impasse de la comida dulce a la comida salada? Exacto. Eso es lo que me ha fallado. Porque luego la ves vestida de cheto, pandilla. De cheto. Exacto. Ya ves. Y digo, bueno, a ver. Es un disfraz. Ya. Pero está bien. O sea, a mí me parece una tía muy divertida. Pero es como que forma parte de lo que hablábamos antes de Lady Gaga, de su performance, ¿no? Sí. Porque también estas comidas representan cosas. Sí, pero yo sufro por ella. ¿Por qué? O sea, porque a mí Katy Perry me encanta. Me parece una tía guapísima. Marina Plop sufre por Katy Perry. Sufro por Katy Perry. Me parece una artista de puta madre y tal. Y digo, ay, a ver si a veces como que se la toma un poco en serio o... Porque es divertida. Porque es divertida. Aquí hay un debate muy grande que podríamos hablar en otro capítulo. Ya. De cuando algo es divertido dentro de lo creativo, no lo toman tan en serio. Exacto. Qué fuerte. Y sufro a veces. Porque digo, tía, lo que estás haciendo es la leche y las noticias solo se habla de que a Katy Perry se le encalla un ojo. El ojo. Y es como, tío, pues se está haciendo un show increíble. Ya. Yo creo que pasa algo parecido, hablando de celebs que les pasa esto, pero en el ámbito moda, con Moschino, con Jeremy Scott. Sí, total. Es una firma súper divertida que ha traído muchísimos mensajes y nunca se le toma en serio porque la gente siempre acaba pensando como, ¿cuándo te vas a poner eso? Claro. ¿Sabes? Ya, pero obviamente no quiere que te lo pongas nunca. Claro, es como una estrategia de marketing porque luego desarrollan como prendas más llevables, que yo me he apuntado que Jeremy Scott en el 2020 tenía mucha hambre porque hizo una colección inspirada en tabletas de chocolate. Luego hizo bolsos de tarta, hizo también vestidos de tarta, que incluso este vestido fue logoportada de un libro que se llamaba Comida y Moda. O sea, que podría haber sido el libro que se miraba en este capítulo. Pues lo he descubierto ahora. Pues ha sido más fácil, Paula. Sí, habría sido más fácil. Pues sale este vestido en la portada. Lo he visto y digo, joder. Qué guay. Así que Jeremy Scott tenía hambre en 2020. Yo tenía apuntado también la colección Moschino, bueno, con McDonald's inspo. Sí, esta es súper famosa. Yo me quedé choqueada, ¿eh? Es súper famosa y además tiene cierto rintintín dentro de la industria de la moda porque en verdad era una burla a Chanel de Karl Lagerfeld. Ah, ¿sí? Sí. ¿Esto no lo sabía yo? Sí, sí, sí. ¿Por qué? O sea, ¿cómo se burlaba de él? Porque, ¿cómo fue? Era como una disputa que había entre el diseñador original Moschino, siempre estaba burlándose de todos los diseñadores y se burló de Karl Lagerfeld, se burló de Coco Chanel, se burló de todos porque era como un poco su mensaje. Era un bully. Entonces, cuando entró Jeremy Scott en la firma, hizo este homenaje hacia Chanel que cuando ves la colección tiene los trajecitos como si fuese en la chaquetita básica de Chanel y con el tema de lo de McDonald's por la alimentación de Karl Lagerfeld. He hilado, he hilado porque digo, es que no me lo iba a quitar de la cabeza hasta que hiciese memoria. Podemos continuar. Ese guiño. Bien por Jeremy. Mira, alguien se lo podría haber puesto en la Met Gala de este año. Sí, y frutas hemos visto mucho en la moda porque tú recuerdas este momento en el que se hicieron súper famosos los limones. Sí. Todo era con limones, tía. Sí, como hacia 2017 o igual. Sí, como después de la época Tumblr. Exacto, justo cuando acabó Tumblr. Eran las piñas y los limones. Se empalmó con eso, es verdad. Sí, y luego también todo lo que era Dolce & Gabbana tenía un montón de limones. Es verdad. Y los anuncios... Es como que se convirtió en super fashion todo. Eran en campos de naranjas. Es como cierto glamour que tienen las frutas. Eso es muy género. Que no las verduras, esta discriminación. Muy buena esa. En plan, limones, no sé qué, fresitas, incluso los bañadores, cerecitas, pero... Es verdad. Nadie con un apio. Sí, nadie ahí con un calabacín. Nada. Es verdad, pues sí, las frutas tienen más protagonismo. Sí, en general el universo dulce. Y esto me vincula a mí con lo que te íbamos a hablar ahora, que es... ¿Cómo hilamos? ¿Cómo hilamos? Madre mía. Cuando la comida se eleva al mundo de la estética, ¿no? Y pasa a campos como los de la comunicación. Y yo tenía un caso como muy conocido, como una pastelería en Francia, que pasó de ser como artesana de toda la vida, no sé qué, a ser un fenómeno internacional, gracias a su foco mediático, porque fueron los encargados de hacer los dulces para una película de Sofía Coppola muy famosa que se llama María Antonieta. Oh, guau. Entonces se ambientan todo el Palacio de Versailles y por detrás salen como montañas de pasteles, de macarons. Ay, sí, qué bueno. Es increíble. Yo no soy tan de dulce. Yo sí. Yo... ¿Tú eres más de dulce que de salado? Totalmente. Yo de salado. Pues mira, yo en esa peli me salía la saliva. Y se hizo muy famosa. Y luego hubo otra producción enorme que dijo, yo quiero también colaborar con esto. Y fue Gossip Girl. Cuando hizo el personaje de Blair Waldorf. Oh, yes, recuerdo. Es que se decidió que su dulce favorito iban a ser los macarons de La Dure, que La Dure es la pastelería que hizo también los dulces para María Antonieta. ¿Quién conocía antes el macarón y La Dure? Nadie. Nadie. O sea, fue... Bueno, a ver, Sofía Coppola supongo, pero aparte de ella... No, digo globalmente. No, es que después de eso además la compró como un gran grupo y se ha internacionalizado y tienen tiendas rollo en Estados Unidos, en Brasil, en España, o sea, en todos lados. Sí, como que está muy vinculado con el universo de lo fashion, de lo exquisito. Exacto. Si es que incluso en Gossip Girl sacaban las cajas y las bolsas en plan se ven a Serena en esa escena tan icónica de Serena y Blair andando por un puente en París con las bolsas de La Dure. Y se ve. Qué fuerte. Entonces esa pastelería les debe la vida al universo de la moda. Hay muchas pastelerías que en general el mundo de los pasteles, el dulce y demás está muy vinculado con el mundo de la moda por lo que hablábamos el otro día cuando estábamos desarrollando este capítulo, que es mi obsesión últimamente de que las firmas de lujo están abriendo sus propias cafeterías, sus propias heladerías y demás. ¿Tenemos algunos casos? Tenemos tres casos. Tres casos. El primero. Un total de tres unidades de casos. A ver, hay más, pero es que si no, no acabamos. Sí, sí, sí. Fendi, que ha abierto una heladería en Milano. Es que me parece una maravilla. Son preciosos aparte los helados. Con el monograma. Exacto. O sea, te lo pones de bolso, si no se derritió. Es una colaboración con Stecoleco, que es como, Stecoleco, no sé cómo se dice, la heladería más antigua y así como famosa tradicional de Milán, pues han hecho una colaboración con Fendi y han puesto debajo de las galerías una... Me encanta. Como una pop-up store con todo de helados polo, con el monograma estampado. Me parece maravilloso. Disponible, creo que solo hasta octubre, no sé hasta cuándo, pero bueno. No lo sé, no lo sé. Luego otra de las firmas que también ha abierto su propio café es Prada. Exacto. Que cuéntanos, Marina. Que está en Londres, por si queréis ir, porque está activa también hasta... Sí, hasta ju... ¿Cómo era? Desde enero de este año hasta junio del que viene, pero algo así. Se queda como un año abierta, ¿no? Es tan esporádica como lo de los helados. Y está en las galerías Harrods. Para tomarte luego un café que sepa a pis. ¿Tú crees? Seguro está malísimo. No lo sé. Yo he mirado el menú y te ofrecen huevos escalfados, pasteles de hojaldre para desayunar, canelones de espinacas y ricota con trufa negra para el mediodía y tarta de pistacho con crocantino de pistacho y nata para la merienda. Muy bien. Y la media, lo he estado mirando, para merendar sale unos 30 euros por persona. Para merendar. Oh, wow. Para merendar. Por persona. Por persona. Y el desayuno supongo que más o menos irá alrededor de los 30 euros. Es que es Prada Hornada. Exacto. Y además todo el local es precioso, es increíble. Es como una tienda. Exacto. Y está inspirada en la primera tienda que tuvo Prada en Milán también, en la Galería Victoria Emanuele. Es muy guay. Pues al menos has entendido la carta porque otro de los casos que tenemos es el restaurante de la casa de Versace en Miami y me he dedicado a buscar la carta y solo entiendo Carpacho. ¿Quién es lo demás? No te acuerdo. Te lo juro. El otro pone Cushy Oyster. Yo he de decir que he buscado. Salmón también. Bueno, salmón bien. Burrata también. Pero luego pone Crispy Golden Seabas. No sé qué es esa. Como un pan. Es que no lo sé. Luego también tuna tataki. Yo he buscado. Como súper raro. Ah, pero luego una ensalada César. Es en la casa de Miami de Versace, ¿no? Sí, es solo por el entorno. Exacto. Y además de decir que me parece bastante horterilla. Es súper Versace. El entorno. Ya, pero tú imagínate the kind of people que va allí y te gastas. Tía, yo iría. Claro, pero te gastas 2.000 pavos en una botella de champán y una oyster. Pero que dices que yo estoy viendo aquí que la ensalada César te vale 18 euros. Ah, bueno. Que la pasta spinach and ricotta ravioli te cuesta 32. Bueno, a ver, 32, pero estás en la casa Versace, tía. Claro, estás en la casa Versace. De mi, de mi. Lo más caro es el caviar que vale 250 euros y... Yo busqué en TripAdvisor... Unas patatas que valen 120 euros. Que llevará las patatas, chica. Oh, guau. Que yo busqué en TripAdvisor y había de los dos tipos de opiniones. Sí. La gente que decía, oh my god, maravilloso. Tía, solo en la experiencia, para robar una servilleta. Y luego había un señor, que le llamaremos Paco, que ponía en plan, muy poca comida para lo caro que es esto. Sí, a ese señor no le gustaba Versace. Este señor fue porque le llevaron. A este señor le llevó su familia completamente obligado, pero es el único que tenía cuenta para criticarlo. Efectivamente. Pasamos al juego. Sí, si quieres... Tenemos un juego para cerrar. Pero quería mencionar una cosa. Dale. Y es el desfile de Chanel 2014, Fall Winter, que Carla Gerfeld inspiró en todo un supermercado enorme y construyó ese supermercado enorme. Y quería mencionar la puta currada que fue, porque todos los productos que había en ese supermercado fueron especialmente creados para el desfile. Y todos son creativamente vinculados a Chanel. Sí. Y uno de mis favoritos eran los bolsos, que iban como en precinto, como si fueran chuletones. Sí, a mí me gustaban los bolsos que eran como la cestita de la compra, pero las varitas metálicas tenían como las así, exacto, como la cintita. Preciosos. Y luego yo quería saber un llamamiento. Es que la escenografía esta era increíble. ¿Dónde están esos objetos? En plan, yo no creo que los tiraran. No, ya. Supongo que la mitad se los llevaron los influencers, porque he visto una foto de Kiara Ferragni con un desto de Lejía Chanel, pero entiendo que a alguno les sobraría, entonces, no sé. ¿Y el llamamiento? ¿Qué vas a decir? Pues para que nos digan dónde están, si hay un museo o algo, no sé. Para ir a verlos. Exacto. Nada, está todo... A Carla Gerfeld le hicieron una pirámide cuando falleció y lo ha metido todo dentro. Pues a nivel de diseño gráfico es un buen desto para estudiar, la verdad, un buen case study. Pues ahí está. Pasamos con el juego. Vamos a jugar. Vamos a jugar a qué comidas son ciertos diseñadores y celebrities y viceversa. Empezando por... Mugler. ¿Qué comida te inspira a ti, Mugler? Porque yo lo tengo súper claro. Calamares en su tinta. Ah, bueno, sí. Es verdad. Como tirillas y negro. Sí, ¿verdad? No sé por qué. Me da esos vibes. Sí, pero a la vez algo tieso. No he comido esto en mi puta vida, ¿eh? A la vez algo tieso, un poco, ¿eh? ¿Como tieso? Porque tanta varilla... O sea, como tan... ¿Sabes? Una ostra. Sí. Puede ser. Como algo encorsetado. Sí, puede ser. Luego la siguiente era Miu Miu. ¿Te inspira algo? A mí un helado de vainilla, la verdad. Ay, pues es bueno, ¿eh? La mía era parecida... La mía eran tortitas con sirope de arce. Sí, por ahí. Porque la tortita es como esponjosa y aparentemente suave, pero el sirope de arce no lo he probado nunca, pero no parece tan dulce como se ve, ¿eh? No, es más rustico. Bueno, le puedo poner mi helado encima de tu tortita. Exacto, me parece muy guay. Y la última marca es Blu Marine, que está súper difícil. Yo te diría algo convertido en espuma. ¿Sabes? Las típicas espumas de sopa y cosas así. Muy bien, muy bien. Sí, a mí también me parece así. Yo he puesto helado de pitufo. Solo lo comen los atrevidos. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, los atrevidos y la gente que tiene el paladar muerto. Sí, también. Es un poco el vibe de Blu Marine. Sí. Ay, no, qué feo. No. No, Blu Marine me encanta. Claro, claro. ¿Y de Celeps? Tenía a Emma Chamberlain. Sí, ¿a quién te inspira? Tía, pues a mí algo como salty caramel. En plan, ¿sabes el caramelo con sal? Ah, qué bueno, me encanta, qué bueno. Para mí eso es Emma Chamberlain. Lo has clavado. Yo había puesto marshmallows, que puede ser de por sí mismo o de cuando lo pones a la hoguerita, esto tan americano. Es verdad. Crunchy, crunchy. Además, muy americano. ¿Quién más? Aitana. Wow, súper difícil. Yo lo tengo muy claro. ¿Quién dices tú? He puesto fresas con nata. Sí. Porque puede ser un postre menospreciado, pero está buenísimo y lo puedes tomar solo o también condimentarlo con nata o con otras frutas y funciona siempre súper bien. Tía, qué argumentación tan buena. Es que es la mejor, ¿sabes? Me gusta mucho. Me parece maravilloso. ¿Y Harry Styles? Wow. Harry Styles me parece una napolitana de jamón y queso. ¿Qué? Tía, porque siempre parece una buena alternativa y parece que va a estar buena, pero luego sin más. No sé, es que yo no me caes realmente bien. Todos los haters viniendo a mí. No, a mí me encanta. ¿Sí? Pero, o sea, yo iba a decir justamente algo que le guste a todo el mundo, ¿sabes? Como... Pues eso, una napolitana de jamón y queso. Sí. Pues venga. Con más brillo. ¿Qué le gusta a todo el mundo? Nada. Y un culán de chocolate, que tiene más brillo. ¿O un culán de chocolate? Bueno, sí, porque a la que te lo comes tres veces ya estás empachada. ¿Sabes? ¿Tú te has comido tres veces a Harry Styles? No, en plan, que lo ves ya tres veces y ya te empachas. Bueno, puede ser. Es un match. Es masa para la carabasa. Hablando de comida, esto es un valenciano demasiado para la carabaza. Y luego, al revés, ¿qué diseñadores o celebs serían estas comidas? Empezando por cocido madrileño. Dios mío. Lo tenemos súper claro. Yo he puesto Paloma Spain. Yo te lo he dicho antes. Paloma Spain, yo me he callado. Pero digo, no sé si quiere algo más madrileño, yo qué sé, no lo sé. No. Si fuese un cantante sería cetangana. Sí, efectivamente. Completamente. Luego tenemos huevo duro. ¿Qué marca o celebs es un huevo duro? Te inspira a ti. Tía, es que no lo sé. Yo he puesto Coperni. Claro, por los colores. Sí, no sé, por la silueta del swipe back, swipe back. Sí. Luego es como, parece agresivo, pero también es, no sé. Blandito. Sí. Y luego, sorpresa por dentro, la yema. Igual por la forma estaba visualizando. Yo estaba pensando en botega, no sé por qué. ¿Botega? Sí, como por todas las transformaciones nuevas, el convertirse en una cosa u otra. Ay, a mi botega me parece una trenza de crema y nueces. Joder, qué específico, tía. Y qué random. O sea. Te juro, Marín, ¿no me has salido del alma? Nadie podrá ir a la panadería. Por los trenzados. Yo mañana, yendo a la panadería, pensando si me pido un botega meneta o un Harry Styles. En fin. Y el pollo al horno, ¿quién es, tía? Es que me tienes unas cosas. ¿Tú te crees que yo me puedo poner a adivinar qué diseñador es un pollo al horno? Buenísimo lo de la panadería. Para mí, pollo al horno es burberry, tía. Porque siempre está igual de clásico. Sí, es verdad. ¿Sabes? A todo el puto mundo le gusta y es igual de clásico siempre. Han cambiado el logo again y vuelve a ser... A lo más clásico todavía. Ha sacado su campaña de verano y es lo más clásico del mundo. ¡Uh, vaya gente bañador! Vaya, vaya, vaya. Bueno, pero tienen unas gabardinas muy chulas. Pollo al horno siempre funciona. Pues eso, como el pollo al horno. Vienes a mi casa que te voy a comer un pollo al horno. Y luego han visto en redes artistas de elementos de moda con comida. Sí, no hemos apuntado ninguno porque ya daremos la referencia, pero que hay varios artistas plásticos que han hecho su obra a partir de comida, pero inspirada en bolsos, yo qué sé, la típica diadema súper viral de Prada, zapatos... Y yo encontré una chica también que si me buscáis en TikTok y ponéis pocetos, comida, os sale esta tía y es una tía que hace como las siluetas para hacer un diseño, para hacer un patronaje, hace la silueta y no la pinta, sino que la rellena con comida, en plan, ¿qué es un vestido con movimiento? ¿Cuánto? Spaghetti, que no sé qué, no sé cuánto, pepperoni. Y hace como siluetas con roba, pero le quedan muy conseguidas. Si yo hago eso, es una guarrada. Ella lo hace y queda precioso. Me imagino a esta niña de pequeña en la mesa ahí montando un empastre que flipas y su madre en plan, para de mancharnos, juega con la comida. Y dice, estoy haciendo arte. Pues sí, lo hace muy bien, buscadla en TikTok porque es muy famosa en TikTok. Pues nada, y con esto ya hemos comido todos. Qué hambre, no sabes tú el hambre. En fin, me ha encantado lo de Harry Styles. Me ha encantado todo el capítulo en general, ha sido lo más random que hemos hecho hasta ahora, pero oye, espero que lo hayáis disfrutado. No, pero funciona. Y si alguien va a la cafetería de Prada, que nos diga qué tal. Exacto, contadnos cuál es vuestra comida favorita también con vuestro diseñador. Y hasta aquí el capítulo de hoy, ¿agradecimientos, Marina? Venga, pues le agradecemos en primer lugar a Les, que es nuestro técnico. A Cris, que es nuestra productora que está escuchando todo este retahíla de platos sin sentido. A BCN Radio Hub, que es el estudio en el que grabamos. Y a Código Nuevo, que nos produce el podcast y nos da soporte con sus redes, claro. Y nos podéis ver cada dos miércoles en YouTube y en Spotify y todos los días por TikTok. Exacto. Porque los miércoles... ¡Se va de rosa! Los miércoles, se va de rosa. ¡Haciendo las mismas. Y a Código Nuevo. ¡Haciendo las mismas. ¡Vamos!